La Capilla del Arte es un ícono cultural y arquitectónico en Puebla, ubicada en un edificio distintivo del Centro Histórico. El edificio fue adquirido por catálogo a ingenierías francesas y alemanas en el siglo XX, transportada desde Francia hasta Veracruz y luego por ferrocarril a Puebla. A pesar de restauraciones, se han conservado muchos elementos originales como los adornos vegetales de las columnas y las duelas. La Capilla del Arte celebra su 15 aniversario con una exposición especial en otoño, abierta de martes a domingo, de 11 a 19 horas y también durante las noches de museo. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.